¡Oh! ¡Tanta gente! Quizás podrás ayudarme. Me llamo Lulu y viajo para el mundo en busca de las flores de las siete colores. ¿Alguno la ha visto? ¿No? Bueno, seguid yo buscando. Aunque de verdad me pisa porque la maldada tan delicia la quiere para hacerse todo el reino de las flores a la fuerza. Y eso no lo puedo repetir. Pero es como un secreto. Esto es la llave de las flores. Y con ello puedo cambiar de ropa y desplazar. Y esto es lo demás. Y esto es lo demás. Y esto es lo demás. Un gran aplauso para este... 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 Un gran aplauso para este...